5 personas han muerto en un tiroteo en un complejo de edificio situado en Federal Way, al sur de Seattle, según ha informado una agencia de noticias. La portavoz de la policía de la zona afirmó que los agentes recibieron un aviso en torno a las 9 y media hora local. Al llegar encontraron a dos hombres heridos en el suelo del aparcamiento y cuando se acercaron a atenderles hubo un intercambio de disparos en el que el individuo falleció. Junto a ellos la policía encontró el cadáver de otro hombre y en una de las viviendas localizaron a una pareja fallecida. Ningún agente resultó herido según las fuentes que por el momento desconocen las causas del tiroteo que se están investigando. Gracias por ver el video.